¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá Jerry y vamos a hablar de esa moneda del centenario de la muerte de Emiliano Zapata Salazar, una moneda de 20 pesos que por ahí es cotizada. Si es que quieren saber cuánto vale a este mes de junio del 2024, los invito a que se queden a ver este video. ¡Suscríbete al canal! Así es amigos, sean bienvenidos a un video más por acá Jerry y están viendo 20 pesos centenario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, una moneda bastante cotizada. Pero antes de irnos con la información, quiero agradecerles por suscribirse a nuestros canales, por seguirnos en nuestras páginas de Facebook. Si tú no lo has hecho, te invito a que lo hagas, a que te suscribas en nuestros canales que viste en la intro o que nos sigas en las páginas que también viste en la intro. Es completamente gratis. Dicho esto, están viendo nuevamente, repito, una moneda conmemorativa de 20 pesos al centenario de Emiliano Zapata Salazar. Y les vamos a decir el precio a este mes de junio del 2024. Pertenece a la familia C1, país de procedencia México. Peso 12.67 gramos. Diámetro 30 milímetros. Material, perdón, como están viendo, es bimetálica. Y metálica, el centro, no es plata, no es cuproníquel, es alpaca plateada. Y el anillo perimétrico es de bronce y aluminio. Esta moneda tiene una forma dodecagonal, quiere decir que tiene 12 lados, no es redonda. Y año de acuñación 2021, o entró en circulación en el 12 de abril del 2021. Valor nominal, 20 pesos. Esta moneda todavía está en circulación a este año, este mes de junio del 2024. Si te la llegan a dar, la puedes aceptar sin ningún problema. Al igual que todas las demás monedas de 20 pesos. Y su valor numismático, ojo aquí. Su valor numismático, si no quieren pagar más, estas monedas las pueden solicitar en los bancos. Así es, ustedes van a un banco, preguntan. Oye, ¿tienes monedas de 20 pesos? Sí, tendrás la de zapata y en ese momento puedes cambiar. Si la llegan a tener en el banco, puedes cambiarla sin costo adicional. Si no hay en los bancos, puedes acudir a tiendas numismáticas en donde su precio máximo es de 50 pesos. Y en un estado o grado sin circular. Así es que, como se darán cuenta, esta moneda no vale mucho. Ojo, hay monedas de Emiliano Zapata en metales preciosos, que sí llegan a valer una buena lana. Pero en este caso, que es una que está en circulación, que te puede salir en el cambio. Su precio numismático, ya exagerando repito, es de 50 pesos. Y es cotizada esta moneda porque solamente se hicieron 23 millones de piezas. No han hecho más. Así es que, esta fue la moneda de 20 pesos conmemorativa al centenario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. Nos vemos la próxima.